Comenzamos conmovidos porque hoy es exactamente dos semanas. El mundo se enteraba de la peor masacre en lo que va de este año. Ese día, irónicamente, de San Valentín, los estudiantes salían despavoridos escapando de las balas. Hoy, algunos han vuelto en medio de un despliegue policial, terapeutas y hasta perros de apoyo emocional. Para muchos de ellos, el desafío hoy no era sacar buenas calificaciones, sino confrontar los miedos y el vacío que dejaron sus compañeros y maestros. El edificio donde ocurrió la matanza es una estructura fantasma acordonada por autoridades. El director de la escuela publicó en Twitter que de hoy hasta el viernes, cada clase va a durar exactamente 24 minutos. Bueno, y muchos de estos jóvenes acudieron a las redes para expresar sus emociones, como es habitual, ¿no? Alex Weed, por ejemplo, a través de Twitter publicó este tuit que vamos a ver, dice, La puerta por la que solía caminar todos los días ahora está cubierta en recuerdos y memoriales. Bienvenidos de nuevo, águilas. Por otra parte, tenemos este otro de Cameron Caskey, que dice, Nunca me había anticipado una alarma a las seis de la mañana en mi vida. Positivo, apasionado, orgulloso de ser un águila. Y le dicen águila porque esa es la mascota de estos alumnos, de estos estudiantes, que hoy día se le van a levantar nuevamente para poder ingresar, para poder entrar como lo han hecho durante toda esta mañana. Y bueno, quien ha estado desde muy temprano siguiendo los pasos de los estudiantes, incluso antes de su barrio a la escuela, es Alia Angélica González, quien está en vivo desde Parkland con un estudiante. Alia Angélica, ¿cómo estás? Está en este momento saliendo de la escuela. ¿Cómo ves los ánimos? Así es, un placer saludarte, Carolina. En efecto, los muchachos están saliendo a esta hora, 11 y 40 de la mañana. Era la hora prevista para salir. Solo una sesión de cuatro horas nos acompaña Daniela Menescal. Daniela es una de las muchachas que resultó herida el día de la masacre y sin duda tiene muchos recuerdos en ese momento que tuvo que confrontar hoy al entrar a la escuela. ¿Cómo te fue, Daniela? Me fue bien hoy en el colegio. ¿Qué sentiste al entrar a la escuela? Bueno, sentí bastante alegría al ver a mis profesoras y a mis amigos en el mismo salón. En el salón donde tú estabas, lamentablemente murieron dos personas que eran tus amigos. ¿Cómo fue enfrentarse a esa realidad y ver que ellos ya no estaban allí? Bueno, fue... La profesora trajo un perrito, entonces trató de distraernos de la situación, pero nos vimos todos y fue más fácil con ellos. ¿Hubo tal vez llanto, abrazos? Cuéntame un poco el momento del encuentro. Todos nos abrazamos cuando llegamos. No lloramos en ese momento porque estábamos felices de vernos todos juntos, pero durante el día sí hubo llanto. ¿Fueron consejeros los que los estaban atendiendo? Sí, había consejeros por todo el colegio, afuera de los salones, adentro también había, y personas que trajeron perros para que nosotros los acariciáramos y los profesores también fueron bastante ayudadas. Bueno, Daniela, esta joven, por supuesto, es una joven valiente, como todos los muchachos que regresaron hoy, Carolina y Javier, porque sin duda es una situación muy emotiva, muy difícil el volver 14 días después de esta masacre. Bueno, Aleangélica, déjame preguntarte, además de toda la prensa que has visto en ese lugar, ¿hay alguna autoridad política o dirigente social que haya prestado soporte a los estudiantes hoy, además de los perritos que les llevaron a las salas? Sí, lo que supimos desde muy temprano es que todos los policías, tanto las personas que estaban de servicio como las que estaban fuera de servicio del condado de Broward, vinieron acá para respaldar y prestar apoyo, y también los agentes del SWAT que intervinieron ese día 14 de febrero. Le estaba preguntando justamente a Daniela sobre el tema de si alguna autoridad se había acercado, si les habían dicho que había alguna autoridad, y bueno, más allá de las del condado y de aquellas que son parte de la escuela, pues no había otra, sino solo ayuda, gente que quiere respaldar, ayudar, consejeros por todas partes, gente que quiere decirles a ellos, esto ya pasó, el momento difícil pasó, ahora toca recuperarse y bueno, levantarse y enfrentar la vida. Aleangélica, muchísimas gracias por este contacto, le aprovechamos de mandar un gran saludo a toda la gente de Florida, especialmente las familias de estos estudiantes que hoy día están tratando, tratando, y digo tratando porque es muy difícil devolver a esa realidad.